¿Se acuerdan de Mirna Velasco? Ella aseguró que es hija de Raúl Velasco y de la India María, que la dio en adopción, vive aquí en California, no busca plata porque se ganó la lotería dos veces, es millonaria, y por supuesto sale a la luz porque quiere saber qué pasó con su hijo, que es Marín, que murió en una situación muy extraña. Mirna Velasco rompe el silencio porque su sobrino, Pablo Velasco, que quiere resucitar siempre domingo, le pidió platita, mira vos. Tras el escándalo que provocó Pablo Velasco al negar ser sobrino de Mirna Velasco, hoy la hija de la India María y de Raúl Velasco le contesta en exclusiva. Lo que pasó es cuando yo, yo no sabía que él tenía un proyecto, ya por mucho tiempo que él quería hacer, entonces era para revivir el programa siempre en domingo, y el nombre sería siempre, siempre en domingo por siempre. Él quería que yo invierta 5.3 millones de dólares, y cuando no se los di es cuando empezó a hablar más de mí. ¿Has hablado con él después de esto? No, para nada, nada. ¿Cómo quedó esa comunicación entre ustedes? No, la última cosa, yo fui a la Ciudad de México para conocerlo en persona, lo llevé a comer, a cotorrear, a beber, ya después le dije yo, mira, ¿sabes qué? Pensándolo bien, deja ver qué dice mi abogado de tu contrato, y no le gustó, no le pareció. Él que yo más quería que le haga un cheque y le dé el dinero. Pero eso no la detiene de reunirse con su sangre, y ya ha tenido otro acercamiento con sus raíces. Pablo me contactó a mí cuando vio la entrevista de Chisme con Javier Ciarané, y también la familia de mi mamá me contactó cuando vieron la entrevista. Ahora me enteré que mi abuelito, Tomás Velasco, estaba casado con una señora se llama Margarita, su esposa. Tuvieron cinco niños, tres niñas y dos niños. Ellas dos ya fallecieron, pases, cáncer, serían como mis tíos, ¿verdad? Entonces las muchachas, las mujeres, ya sabían de mí. Toda la familia sabía que mi mamá tenía, no sé cuántos, pero tenía muchos hijos. Fui a Yuma, Arizona, ella me contactó a mí porque ella ya conoce a otras hermanas mías. Mirna se defiende de quienes la señalan de querer obtener solo fama y dinero, al contar que es hija de estos dos grandes íconos del entretenimiento mexicano. Es algo que yo sabía que iba a ser por un tiempo la piñata de los latinos, y más los mexicanos, mi propia raza. Yo ya sabía, pero no todos son así. 90% de personas, 95, me adoran. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Fíjense que ya había salido a la luz que también la cantante de Belanova era hija, y que también fue regalada, hija de la India María. Pues ella nos dijo que sí, que ya había hablado con ella, nada más que en este momento ella no quiere hablar al respecto. Claro. Y también habló con Karina Velasco. Karina Velasco. Esto también abre otra investigación. ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal. Y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más, porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas.